Central camionera, testigo de mi pena Se llevan a mi novia, voy lejos de aquí La llevan a otra parte, no quieren que la vea No quieren que ella sea, la que me ame a mi Central camionera, lugar de despedida Mis ojos la divisan por última vez Mis ojos empañados y el llanto que me brota Hace más triste ahora que no la vuelva a ver La gente presurosa, corriendo en los pasillos Es gente que ha llegado, oh gente que se va El ruido de camiones con el motor en marcha Arman un gran juicio y me hacen sufrir más Buscando los andenes, la línea que dañe a mi novia Anuncian la salida, es hora de partir Desde la ventanilla, ella me hace señas Como diciendo vida, nunca te olvidaré Te pido a Dios querido, que un día pronto regrese Para quererla mucho, como lo hice ayer No importa que sus padres, se opongan a la boda Y aunque no les convenga, ha de ser mi mujer Ahí quedó, compadre ¡Gracias!